Hoy vengo de Chico Supremo Tax. El mundo, este hermoso país, la nación entera se encuentra triste, se encuentra de luto por los lamentables ataques que ha sufrido el estado de Texas, esa triste y lamentable masacre que sufrieron en una escuela donde murieron a 12 niños. La verdad que qué situación tan lamentable, tan triste, tan impactante se está viviendo en estos momentos, en este país tan hermoso como lo es Estados Unidos. Yo le pido a todas las madres que ven este programa que se unan en oración por la paz del mundo, por todo lo que estamos viviendo los seres humanos ante la vida. Yo no sé qué está pasando. Lo estuve meditando, pensando toda la noche. Estuve leyendo muchas historias el día de hoy en la mañana y era evitable que yo llorara a leer historias tan impactantes. Leía la de un niño que había estado recibiendo un reconocimiento por la mañana y que su mamá fue apoyarlo a recibir ese reconocimiento y que posteriormente fue como el último abrazo que su madre le pudo dar a su hijo. ¿No? ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se lo iba a imaginar? Que ella se fue tranquila a su casa y de repente, dos horas más tarde, recibe una llamada de que su hijo había fallecido. Son situaciones que impactan al mundo, a la vida, a todos los seres humanos que tenemos esa amorosidad, esa compacidad por el dolor del otro ser humano. Yo me pongo en empatía lo que estará sintiendo en este momento las madres, los familiares de esos niños, ¿no? Que fueron brutalmente y se le arrebataron la vida. Me sorprende mucho que este chico tenía 18 años, que haya tenido metralletas. Nadie sabe el corral que viene cargando en su vida, en su espalda, todo lo que pasan, esas cargas que traen emocionales los jóvenes. Sean atentos ustedes a vigilar cada acción de sus hijos, ¿no? Cómo se comportan, cómo reaccionan. La verdad que qué lamentable, qué tristeza. Yo no sé qué va a ser el país, qué va a ser el presidente de los Estados Unidos Americanos respecto a esta situación. Pero yo pienso que no puede suceder una situación más como esta tan lamentable. Ahí comprobamos, lo hemos hablado mucho en este programa, de cómo la vida es tan efímera, de cómo la vida, mi querido Manuel, es tan una bola de humo que hoy estamos y mañana no estamos. Lo hemos hablado y yo aquí respecto a la egocentracia, a esa actitud que tienen, por ejemplo, los artistas y muchos seres humanos que se creen la última Coca-Cola del desierto. Y la vida te puede sorprender, Manuel, de miles maneras, ¿no? Y yo veo tan poca empatía en esta situación. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo. Yo miraba que... Ponga fotos de Colash, por favor. Yo miraba que estaba como corriendo la noticia y miraba a Ninel Conde que ponía un video en Cancún, en Acapulco, mostrando sus curvas, presumiendo su cuerpo. Yo digo, esta mujer no tiene corazón. Esta mujer no le duele lo que le pasa a otro ser humano, ¿no? Varios artistas se han manifestado, a otros artistas ni fu ni fa, pero hay que tener cordura y hay que tomar un antes y un después. Como en un segundo la vida te puede dar una sorpresa, mi querido Manuel. Definitivamente, Ángel, pero la verdad, pues esto en Estados Unidos es muy común, es más común que en otros países. Desgraciadamente, pues han pasado presidentes por esta gran nación, ¿no? Y siempre que hay un presidente nuevo, siempre hay algún tipo de cosas como estas y no hace absolutamente nada. O sea, ha tocado con Bush, ha tocado con Clinton, ha tocado con Trump, ahora con Biden y más atrás. Y así nos vamos, es todo ahí. Pero definitivamente no hacen nada, pues para prohibir este tipo de armas, ¿no? Es que no pueden estar. Yo sé que a lo mejor en su constitución o lo que tú quieras o por ahí, pues tienen derecho a... Pero deberían de quitar ya eso definitivamente, porque ningún ser humano debería de tener, pues este tipo de armamentos. Lo hemos estado viendo claro. Y eso es inspiración para otros jóvenes que no están bien, tanto de sus facultades mentales como un sinfín de cosas que pudiéramos decir ahorita. Pero al final de cuentas, la realidad es que se tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que prohibir ya este tipo de armas en general para toda la gente. Que solamente las pueda tener, pues ahora sí que el ejército, el army, solamente ese tipo de personas. Y pues obviamente los policías de ahí en fuera. Yo creo que nadie más debería de tener acceso a esas cosas. Sí, muy lamentable, mi querido Manuelito, esta situación, la verdad. Yo leo cada historia y a mí me impacta mucho esta situación. Pero vamos a tratar de hacer el programa, de entretenerlos, de ponerles un poquito de jugo, de ponerles un poquito de risa. Recuerden que nosotros somos como unos camaleones. Venimos nuestras emociones como representadores de televisión. Van de la noche a la oscuridad, del día a la luz. Y al final de cuentas, nos convertimos como en un eclipse. En el mundo del entretenimiento, llegamos a no ser sol ni ser la luna. Llegas a ese eclipse para poder seguir adelante con el mundo del espectáculo. Así que, pueblo, conductor, bienvenidos. Vamos a estar aquí tratando de entretenerlos para que se distraigan un poquito de estas tristes y lamentables noticias. Así que, mi querido John Barrio. ¿Cómo está usted? Bienvenido al Precio de la Fama. Cuéntenme con qué vamos a comenzar este maravilloso programa. Gucci quiere salir en la televisión. Aquí está. Hola, pueblo. ¿Cómo están? Hola, Manu, directora. Angelito, buenos días. Bueno, una vez más nos encontramos acá ante la lamentable situación que estamos viviendo. Pero, como todos dicen, el show tiene que continuar. Así es. Así que, arrancamos con Lupita D'Alessio, quien, en conferencia de prensa, presentó su nuevo disco. Y, al mismo tiempo, fue un tanto ruda con la prensa. Eso es común, mi querido Manuelito. Y ahorita vamos a abrir el debate. Pero, ¿qué te parece si escuchamos esta reseña, esta nota y después comentamos? Adelante. La leona dormida Lupita D'Alessio rugió en la conferencia de prensa que ofreció el día de ayer en un lujoso hotel de Polanco, la Ciudad de México. En donde presentó su primer disco, en vivo, Aquí estoy yo. Y en donde la cantante fue muy claridosa, pero bastante ruda, con la prensa. En sus primeras palabras, la estrella ochentera agradeció estar viva y libre de adicciones, aunque se quejó de que ha sido víctima del bullying. Es como seres humanos, no respetan. Ese punto es importante. Yo salí de un problema que no es fácil salir. Tuve que tener paciencia. Necesité de un Dios como Jesús para que me enseñara y me guiara a poder tener la paciencia de que mis hijos volvieran a confiar en mí.